Bueno, y esta campaña está enmarcada en la música. ¿Cómo en qué consiste? ¿Va a haber un recital? Sí, en el teatro ya les pido a todas las mujeres, a todos los hombres que están escuchando este programa, que vayan a comprar la entrada. Son 100 pesos a beneficio. Van a gozar de un concierto extraordinario en el Teatro Ya, Sarmiento 2255. Las entradas están ya casi vendidas, así que por favor no dejen, vengan en familia, porque a veces preguntan, ¿puedo ir con mis hijos? Yo tengo la experiencia que muchas veces termino un recital cantando El Vapensiero de Verdi y hago subir a los chicos que son el futuro y traduzco la canción. Y todos los chicos cantan conmigo.